Hola, bienvenidos a otro vlog, se ha llegado el día Vean, la están arreglando Ya casi están listas Hermosas Oigan, pues ya llegamos a la iglesia Vean, aquí van entrando ellos ¡Suscríbete al canal! Marily Marily, voltea para acá Vean el vestidazo, oigan, los detalles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marily ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡No! ¡Y eso fue! ¡Vamos! 1, 2, 3 Sin eros The time to play Everyone by the photo 1, 2, 3 Este, no está poniendo atención, lo voy a quemar, brinquen, como si mirara una cucaracha, 1, 2, 3, va de nuevo, va de nuevo, otra vez, 1, 2, 3, va de nuevo, me gusta ese, una araña, foto, 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 1, 2, 3, va de nuevo, vamos a la limosina, al bus, 2, 3, 2, 2, 1, nez, ya se va a la azteca, oigan, se inspira a ya ma, Show them how we party. Enseñales como echamos el party nosotros. ¡Árale! Comanle, mijos. Comanle, mijas. Ok, ya voy llegando a la fiestuqui. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Música Y me está tirando, que chulada de voz. Y por este lado, oigan, tienen barrita, vean. Vamos a la barrita. Hola. Saluden. Hola. Van a salir en YouTube. Oh, ok. Por acá hay cacahuatitos, vean. ¿De qué bebidas tienen? Vamos a tener margaritas de naranja, de fiesta, de limón. De limón. Jameson, tequila, para que se echen unas otras y más. Andale. Hola. Con el mariachi loco. Estamos aquí. Ya estamos comiendo, vean, carnita, bigolito, salsita, ensaladita, sopita, y el mariachi. Tanso, siente, tu boca, puzo. Fue en mi mente noche. No, 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 no. ¿Cuál, amigos? ¿Cuál? 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 No llegue el olvido. No llegue el olvido. No llegue. No llegue. ¿Cuándo va a cantar, oiga? ¿Cuándo va a cantar, oiga? Sí, la cantan, eh. Que no la paramos en la mitad. Sí, la cantan, eh. Que no la paramos en la mitad. No me tequila montones. Y el olvido no ha llegado. Ya fue rezar a la iglesia, puse un salto de cabeza, y el olvido no ha llegado. Un rato de nuevos tambores, y a nuestros de corazones, y el olvido no ha llegado. Que olvido tan estarudo, parece que viene en burro, que olvido tan desgraciado. No llegue el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina. Cántele pues, mija. No llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mi mente no se olvida. No llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mi mente no se olvida. No llegue el olvido. No llegue el olvido. No llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mi mente no se olvida. No llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mi mente no se olvida. No llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mi mente no se olvida. No llegue el olvido. No llegue el olvido. No llegue el olvido, no llegue el olvido. Bueno, senora, en los baños nos vemos ya. Tome el olvido. Sí, senora. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Tómele! 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 ¡Eso! ¡Todo mucho de un choc! ¡Caminos de Guanajuato! ¡Tanito León Guanajuato! ¡Su pelea con su jugada! ¡Ahí se apuesta la vida! ¡Y se respeta el que gana! ¡Ay, el triunfo Guanajuato! ¡La vida no nos divina! ¡Ahí se apuesta la vida! ¡Adiós! 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 ¡No a mi... ¡No a mi... ¡No a mi... ¡Eso! ¡No a mi... Mamá, cántala. 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 Y el aplauso para toda la familia López, que esta noche estamos de fiesta. Mamá, cántala. Y ahí está la presentación de las dos quinceañeras de Marilín y Leilín. ¡Ese aplauso fuertísimo! ¡Que se escuche ese aplauso! ¡Báilenle! 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 Ahora van a bailar el vals, el waltz, el waltz. Ramírez y Eliseo Moreno. Ramírez y Eliseo Moreno. ¡Ese aplauso fuertísimo! ¡Báilenle! 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 Marilí López y Jorge Castro tenemos a Marilí López y Nick May ese aplauso fuertísimo para ellos con ese aplauso fuertísimo ese aplauso fuertísimo buscamos el hogar olvide que si tu amor no valgo nada tomé una vuelta sin saber por dónde regresar dejándote detrás quise ser alguien más y llorar no firme de nada ahora que te perdí el aplauso, que se escuche ese aplauso ven, sálvame del sufrimiento del sufrimiento con la esperanza que el dolor dejar en un mar sin más en un mapa de mi voluntad se cambia no sé cómo lograr mi alma repara y llorar no sirve de nada que te perdí rescatame rescatame sin más en el sufrimiento no sirve de nada y llorar rescatame ese aplauso fuertísimo que se escuche para ellos que se escuche para ellos el aplauso para Marilín Leilín ahí estamos a despedirnos con ese fuerte aplauso como ellos se lo merecen María y el señor Everardo ese aplauso fuertísimo que se escuche para ellos también quiero pedirles un fuerte aplauso en especial para los papás de las quinceañeras que hicieron el esfuerzo por llevar a cabo este evento así es que un aplauso para ellos dos para los papás de las quinceañeras ese aplauso fuertísimo antes de empezar con mi canción te quiero pedir perdón si en algo te he ofendido sé que es muy difícil para mí lo que te tengo que decir mi tesoro estás cumpliendo quince años hoy de todo mundo tienes la atención de todo mundo tienes la atención yo deseo felicidad porque eres y serás mi niñita más querida porque un día como hoy me alegraste como hoy me alegraste el corazón iluminaste mi hogar con dicha y felicidad esencia amor mío y si me miras llorar será de felicidad porque aún tengo conmigo y con ese aplauso vamos a pedir a los papás que cambian de quinceañera para crear un aprazo fuerte muchísimas felicidades gracias 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 a tu niñez pasas de niña a mujer ya serás adolescente será muy difícil para ti esta etapa en tu vivir no me gustaría perderte todo mi corazón que ilumine tu camino ese camino que has de andar que no tengas que llorar corazoncito mío en mis brazos un día te arrullé pensé lo pensé hoy te tengo todavía bailarás bailarás cobal que de niña te dormía bailar bailar acordar que de niña te dormía bailarás a despedir con ese fuerte aplauso como ellos se lo merecen a los papás a los papás por supuesto por haber hecho realidad este sueño para ellas así es que vamos a despedirlos con ese aplauso otra vez porque lo merece y ese abrazo más lo merece vamos a recibirlos con ese fuerte aplauso a los chambelanes por supuesto a las quinceañeras vamos a recibirlos para lo que es el baile de sorpresa, vamos a recibirlos con ese fuerte aplauso a los chambelanes, por supuesto a las quinceañeras así es, ya estamos listos vámonos pues vete morenita, bailemos el tau-tao el lago ritmo que causó su canción vete morenita, bailemos el tau-tao vete morenita, bailemos el tau-tao el lago ritmo que causó su canción el tau-tao, el tau-tao, acurrucao el tau-tao-tao-tao-tao de medio lado, el tau-tao-tao el tau-tao-tao ookie y seguimos con más rival jay morfios el pelón del micrófono you know Como hace el violento? ¡Oh, qué kidding! El Espíritu Santo 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 Ojalá El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo